Al mismo tiempo son los fuegos artificiales aquí en Montevideo. Lo que cosa maldita es que hay una competencia que va a ser al final. Los fuegos artificiales son sonados, es una fiesta que van a comer, pero vamos a ver, para que no van a comer. ¡Vamos! ¡Veo! 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 ¡Fiestas! ¡Veo! 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 ¿Veo! ¡Veo! ¡Veo! Te veo contento, te veo madre. Te veo contento y te veo con Karen fiesta. ¿Vienta y cumpleaños? Con Karen fiesta y cumpleaños nada más que es parte de la septina. ¡Viva! 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 ¡Anda con un pedo tú, amiga! ¡Viva! 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 ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Viva! ¡Viva! ¡De Chamaquitos, me señal! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Porque de ese valle! ¡No se va a mudar para adelante! ¡Para alto como el valle! ¡Para que se le venga a todo el mundo! ¡Para que la gente no diga que Monsriano está atrás! ¡Nosotros estamos! ¡Ni un muro en el mundo! ¡Viva! ¡Rey vikingo! ¡Vamos Rey! ¡Ni le digo que le gusta mi abuela! ¡Para adelante y para atrás! ¡Para adelante y para afuera! ¡Ni le digo que le gusta mi abuela! 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 ¡Ni le digo ya! ¡Ni le digo que le gusta mi abuela! ¡Ni le digo que le gusta mi abuela! Yo sin aguas, de verdad que Montiolet tiene que ver, tiene que ver en Montiolet, ¿eh? Todo es un país en verano, un país en invierno. Natuzal, goza, goza, pelota, nos fuimos a la pista ya, mira.